Ok, para toda mi gente, desde Guaranjara, Jalisco, para el mundo, al ritmo de comer los arrancamos con eso, compitas. Claro que sí, compadrito. Vámonos a ponerle saborcito. ¿Y cómo? Está su pariente. ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Eso es lo bonito! Una vez le confesé, mi amor, recuerdo bien, entonces ella dijo que me amaba a mí también. Ahora que le he vuelto a ver, me piden sin cesar, que olvide lo pasado y que volvamos a empezar. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Tú y yo volvemos a... A ser igual que ayer los dos, a... Y con calor, ella dirá... Y un solo por tu amor. ¡Ei! 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 ¡Aaah! 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 ¡Sí, señor! Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que me amaba a mí también Ahora que la he vuelto a ver, me pide sin cesar Que olvide lo pasado y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Si tú y yo volvemos a ser igual que ayer los dos Y con calor ella dirá, vivo solo por tu amor Eso ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! 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 ¡Eso!